Efectivamente la familia se presentó anoche a radicar una denuncia por una faltante de dinero en el domicilio que el hecho ocurrió en horas de la mañana del día de ayer. Bueno, según la señora a la que se presentó, manifestó que entre las 9 y las 10 se había ausentado del domicilio. Bueno, cuando volvió fue a su dormitorio, donde teníamos guardado un dinero dentro de un sobre y constató que el sobre no se encontraba más. No había nada revuelto, nada fuera de lugar. O sea, nosotros interrogamos, bueno, lo primero que uno pregunta es si cerraron las puertas. Ella manifiesta que del frente estaba todo cerrado y que había quedado una puerta que da al patio sin llave. O sea, por lo que presumimos, no hay ningún tipo de abertura forzada, nada, que han ingresado por los fondos de la vivienda. ¿Solamente dinero se llevaron? Sí, sí, exactamente. ¿Solamente esa plata que estaba en ese cajón? Solamente, nada más que eso. ¿Habiendo otros elementos de valor en la casa? Sí, 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 evidentemente sí. Esa casa tiene muchas cosas y, bueno, tomaron eso que, bueno, generalmente el dinero es algo que es fácil de esconder y llevarlo encima, ¿no es cierto? Y no tenía marcas. No, no, exactamente. ¿Qué monto sustrajeron, comisario? Cercano a los 15.000 pesos, más o menos. 15.000 pesos. ¿La señora sentó la denuncia anoche? Exactamente, sí, anoche. Llama la atención que los últimos hechos delictivos se producen a plena luz del día, ¿no? Sí, hemos tenido últimamente hechos que ocurrieron a la mañana, especialmente ese tipo de gente que entra al domicilio. Este es el segundo caso de que se constata en la misma zona de que entran por los fondos. También hemos tenido otro par de hechos, en este caso era de, según lo que vio la gente, una mujer que andaba y que se metía dentro de las casas, que, bueno, hasta el momento no pudo ser identificada porque los datos que han aportado la gente que la vio son muy vagos, ¿no es cierto? ¿Y en este caso en particular creen ustedes o tienen alguna sospecha de alguien o la familia damnificada tiene alguna sospecha de alguien? No, no, la verdad que momentáneamente estamos tratando de ver si se puede recabar algún dato de, incluso si alguien quiere aportar algo sobre el hecho este, que vio algo sospechoso, estamos para atenderlo, escucharlo y para tratar de esclarecer el hecho, ¿no es cierto? ¿Esto fue en la casa del doctor Tizoco, allí en calle San Martín, en el ingreso de la ciudad? Sí, sí, exactamente, en la casa, sí. Digo, ante la falta de pistas, ¿cómo se comienza una tarea investigativa? ¿Cómo lo hace la policía? Y sí, lamentablemente sin ningún tipo de pistas nosotros no podemos adivinar quién es la persona esta, por eso siempre se le pide a algún vecino que quiera colaborar, porque así como le pasó a esta gente, uno nunca puede decir a mí no me va a pasar, que vio alguna cara conocida y que no sabe qué estaba haciendo por ahí, o sea, nosotros estamos para escucharlo, para tomar sus datos, o sea, los datos que nos pueden aportar, para ver si se puede llegar a esclarecer el hecho ese o cualquiera de los otros que hayan ocurrido. Comisario, ¿qué mensaje se le puede dejar a la ciudadanía? Porque vienen ocurriendo una serie de hechos y lamentablemente hay trabajo policial, pero no hay fortuna en esclarecer los mismos. ¿Qué mensaje se le deja? Sí, digo, principalmente la parte de prevención que la efectúa el comando radioeléctrico de Zona Sur, que tiene asiento acá en San Carlos, que hace los patrullajes, y a su vez la comisaría también tiene su móvil que, realizando por ahí otras tareas administrativas, también recorre y trata de ver cómo normalmente se está trayendo gente que no es de la localidad para determinar de dónde viene, o sea, los datos de identidad. Sí, lo que yo digo siempre, acá y en todo lugar donde me ha tocado trabajar, yo sé que la gente de los pueblos o ciudades chicas como esta, todavía vive con que sale y no cierra puertas, no cierra ventanas, y lamentablemente son cosas que van a tener que empezar a hacer, porque no desde ahora, porque ya hace rato que en todos los pueblos, hasta el pueblo más chico, tenemos hechos de este tipo. Yo creo que hay que empezar primeramente por cuidar nuestro domicilio, nuestra propiedad, con cosas mínimas, como cerrar una puerta, cerrar una ventana si uno se retira del hogar. Esto no quiere decir que nunca le va a pasar nada, pero por lo menos es consciente de que algo hizo por cuidar sus cosas, ¿no es cierto? Gracias.